Tiempo del hincha Con América de Cali, Junior de Barranquilla a la final ¿Desde qué hora aquí? Amigo, casi desde las 10 de la noche, acá volteando por acá, mijo Hay cosas que en la vida caben la pena los sacrificios, ¿no? Este es uno de ellos y todo por el rojo Obvio, todo por el rojo, aguante América Aquí todos somos una familia, nos apoyamos entre todos Por allá había gente jugando parques, creo que la gente está por allá adelante Pero no, aquí se hace cualquier cosa para distraerse y esperar que abran las puertas La caseta de la María para poder comprar las taquillas ¿Preguntas? ¿Consigue boleta? Sí, se consigue ¿Seguro? Seguro, hasta aquí se consigue, no sé, aquí para allá Llamo un día, ayer jugamos nomás y mira esto Este va lleno, este va a putear como siempre Como se dice La fiesta de aquí, el carnaval, van a vivir el verdadero infierno Acá está la gente que más ha madrugado, ¿no? Los de atrás madrugaron también, pero les cuyo como un poquito la tarde ¿De qué hora es aquí? Dos días llevo aquí Dos días, bueno y el trabajo y las demás cosas, ¿qué? No, me traen la comida, hoy me baño y regreso Todo vale la pena por la América en este momento, ¿no? Sí, aguante rojo ¿Y durante la noche aquí qué se hizo? Hablar mierda como un verraco Por esa camiseta deja la vida Esto es lo más bello que existe, estamos desde el jueves tirando aguante Esto es la pasión de un pueblo, esto es la pasión de un pueblo Por esto me hace estar lo imposible Bueno, así lo vive la hinchada Muchas personas como ustedes lo pudieron apreciar Desde días anteriores aquí Todo por una boleta porque la fe está intacta Y América puede el próximo sábado Estampar su estrella número 14 en su escudo A esta larga historia de sufrimientos De éxitos, pero que era ahora también que llegara el momento dulce Para los Illes Escarlatas Y con esa fe lo viven Y así nosotros también seguimos viviendo durante esta semana Este partido tan importante, el más importante En los últimos 11 años para América Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del Inche